Barrio 25 de Mayo de la ciudad de Plaza Huéncul, el municipio, ya plantó unos 2.000 árboles en todo este trayecto que va desde la escuela, 159, hasta el puente Carlos Fuentealba. El sector cuenta incluso con riego por goteo. La idea es, del municipio, un proyecto más amplio, que tiene que ver también con hacer un paseo de este sector, hacer un paseo colocando bancos y además una vereda para que funcione como un caminador como los que hay en otros sectores de la ciudad. Pero no es solo eso, de acuerdo a los datos a los que accedió este medio. Ahora vamos a hacer una recorrida hacia el este. La idea de la comuna es extender el asfalto de esta calle. Extender el asfalto hasta el puente Carlos Fuentealba y recuperar algunos terrenos para uso público de los que están aquí. Recordamos que hay un terreno contiguo a la escuela, que también pertenece a la escuela, pero hay otro terreno entre la biblioteca. Entre la biblioteca, hay un sector no demarcado que no es del Consejo Provincial de Educación. Así que bueno, la idea es del municipio darle destino a esos terrenos. Pero aquí la comuna plantó 2.000 árboles. 2.000 árboles, una triple hilera de arbolado que le va a dar una sombra muy bonita a este sector que va a hacer un paseo en el proyecto del municipio. Lógicamente, toda esta inversión en servicios va a incluso a incrementar el valor inmobiliario de las propiedades que hay en este sector. Bueno, allí se va a extender el asfalto, donde viene el ciclista, por ese sector. El asfalto llega ahora allí donde están los chicos, en el boulevard. Bueno, y se va a extender hasta el fondo, hasta el puente, para que las otras calles laterales, las que vienen transversales de norte a sur, las islas, las Picton y las Lennox, puedan tener conexión con esta calle final y cerrar un nuevo anillado de circulación por este sector. Pero lo importante acá es lo paisajístico y todo lo que va a cambiar con la parquización de este sector aledaño al Sanjón Collector, que hoy, bueno, es inútil, es un sector que no tiene ningún tipo de desarrollo. Así que, bueno, este es el trabajo que va a hacer, o que está planteando hacer, el municipio de la ciudad de Plaza Huíncul. Este, incluso, es un sector que cuenta con cámaras del municipio. Es un sector que está incrementando su seguridad. Como decíamos, decíamos, es tema de riego por goteo en este sector. Los árboles tienen riego asegurado, que es uno de los factores más importantes en el fracaso de los proyectos de forestación de Cutralcoplas, los abuínculos de ciudades de la meseta patagónica, ¿no?, garantizar el riego. En este caso, tiene un riego por goteo, lo cual mejora la capacidad o la posibilidad de supervivencia de los ejemplares. Bien, este es el sector de la calle que se piensa asfaltar todo este sector hasta el fondo. Bueno, ahí en un sector donde el municipio prevé que se puedan recuperar 13 lotes. Estos lotes podrían destinarse a médicos, profesionales, o bien para simplemente completar la urbanización del sector en una zona que tiene todos los servicios a disposición. Esa es la idea de la comuna, es mejorar toda la zona y además urbanizar con loteos para viviendas el otro sector que quede disponible acá.